Hay una explosión de erupciones solares. La vida que esté preparada para ese tipo de explosión se fortalecerá. Para un buscador espiritual se acerca un tiempo propicio. Algunos lo aprovecharán, otros lo dejarán pasar. ¿Cuál de ellos eres tú? Bueno, está muy cálido para un agosto post-monzón. Probablemente los siguientes 10 a 12 meses tendrán temperaturas muy superiores a la media en comparación con otros años. ¿Por qué hay una explosión de erupciones solares? Entonces, tenemos que entender que toda la vida de este planeta funciona con energía solar. La energía solar no es un invento tuyo. ¿Por qué hayas hecho un panel solar? Una hoja es un panel solar. El planeta mismo es un panel solar. Todo lo que hacemos aquí, ya sea si comes una planta o un animal, o si enciendes las luces, lo que hay detrás puede ser diésel, puede ser carbón, puede ser otra cosa, no importa qué, todo es energía solar. Así que la energía esencial de este planeta es solar. Cuando este es el caso, si la fuente de esta energía solar nos da una explosión, si sabes cómo aprovecharla, es una gran ventaja. Si no sabes cómo aprovecharla, te podrías achicharrar. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con cómo aprovecharla? Como todos ustedes saben, o tal vez no lo saben. Muchos de ustedes no conocen nada fuera de los libros de texto. Nunca han caminado por el planeta, digo. ¿Sabes que toda la vida vegetal estalla cuando llega el verano? Es como un estallido. Esencialmente es el comienzo del verano. La vida estalla. Cuando no hay suficiente sol, todo se ralentiza. ¿Sabes esto? ¿Lo leíste en alguna parte? Así que, si recibes una explosión solar, la vida que esté preparada para ese tipo de explosión se fortalecerá. La vida que no esté preparada, menguará o se quemará. Entonces, si aquí el suelo es rico y retiene suficiente humedad, si el sol se pone muy caliente, este árbol va a crecer al doble del ritmo de lo que normalmente crecería. Si no hay riqueza en el suelo, el sol lo quemará. Lo mismo vale para ti y para mí. Si tus raíces están en un lugar rico con la erupción solar, los seres humanos deberían estallar porque no somos diferentes de cualquier otra vida de este planeta en términos de estructura física. Cuando digo estructura física, no la forma, sino la estructura física fundamental. Y cómo ha evolucionado y lo que ha sucedido es la misma historia. de una ameba a un ser humano. así que toda la vida, si está en una fuente rica, florecerá, de lo contrario, perecerá, o al menos caerá en desventaja. así que los siguientes doce meses, de diez a doce meses diría yo, podrían volverse muy calurosos, posiblemente, o puede que no, porque depende de cómo responda la madre tierra. si hay más calor. Si hay más calor, el volumen de evaporación que se produce desde los cuerpos de agua del planeta, particularmente los océanos, que son los más grandes, si el agua se evapora, ¿a dónde crees que irá? En gran medida, la primera formación es la nube. Así que si se produce un aumento sustancial de la cobertura de nubes, una vez más se enfriará. Pero una cosa que sucederá es que una vez que la nube sube, no puede simplemente quedarse allí, ni puede simplemente disiparse en gran medida. la mayor parte tiene que caer en forma de precipitación. Si hace suficiente frío en ciertas partes del mundo, caerá como nieve. Si hace calor, la misma cosa caerá como agua. Así que este será uno de los mayores retos, probablemente, el próximo verano, para los climas templados y también para nosotros hasta cierto punto. Es decir, incluso si el 20% de la nieve que cae en, ya sabes, en promedio anual, si cae como lluvia en lugar de caer como nieve, habrá desastres inimaginables para las sociedades humanas y las sociedades urbanas en particular. Bueno, ya has visto, creo, si necesitas vivir en Bombay y Delhi junto con tu auto, también necesitas un bote. ¿Hola? Porque es un suceso anual. Ya no ocurre una vez cada 12 años. Es un suceso anual. También necesitas un bote para vivir allí. Bueno, el sur de la India no ha sufrido tanto por diversas razones, pero también es posible que a medida que haga más calor, los vientos monzónicos y el movimiento de las nubes se dirijan un poco hacia el norte. Se alejarán del ecuador. Es un fenómeno natural. Si hace más calor, empiezan a alejarse del ecuador. Así que la lluvia que debería caer aquí, si se precipita en Alemania o Suiza o en algún lugar, esas tierras no están preparadas para ese tipo de lluvia. Ellas necesitan nieve. Pero, ¿por qué estamos hablando de lluvia y monzones? Sadguru, esto, Sadguru, esto es un Darshan. Oh, sí, sí, lo sé. Solo te digo, para un buscador espiritual se acerca a un tiempo propicio. Algunos lo aprovecharán, otros lo dejarán pasar. ¿Cuál de ellos eres tú? Tienes que aprovecharlo. Así que lo importante es cómo conservar esta energía. ¿Cómo convertir esto en un proceso productivo en lugar de enfermarse con él? Bueno, todas las cosas médicas, les pediré que publiquen una lista de cosas que deberías hacer, cuánta agua deberías beber, da, da, da. Esas cosas las publicaremos. Pero lo importante es, la mayoría de ustedes está haciendo suriacría. Esto significa que estamos tratando de atraer más. Ahora ha sido dado. Incluso para los idiotas que no hicieron nada. Si lo atraes de la manera correcta, verás un cierto nivel de exuberancia en tus energías. Si no lo haces, te dejará agotado. Entonces, para un buscador espiritual, el año que viene va a ser bueno. quiero aprovechar estos doce meses y ver la mayoría de las consagraciones nos gustaría terminarlas en este tiempo, cuando la naturaleza es buena con nosotros. Digo todo esto no porque esté estudiando las erupciones solares o algo así. Mi cuerpo es el barómetro. Cada día tu cuerpo está hablando, debes aprender a escuchar. Ahora, para beber agua, necesitas una receta. ¿Cuántos litros de agua debes beber? Un perro, un gato, un pájaro, todos saben cuándo beber agua, cuándo no hacerlo, ¿no es así? ¿Cómo es que los seres humanos no lo saben? Entonces, esto sucede porque la nube que está en el cielo es beneficiosa para nosotros, pero una cabeza nublada no es beneficiosa para nosotros. La cabeza se te ha nublado porque el error fundamental que has cometido es que has empezado a pensar que tu pensamiento y tu emoción son reales. Ahora mismo, todos deben pensar en un tigre. ¿Pueden hacerlo? Deben pensar en una flor de jazmín. ¿Pueden? Deben pensar en un demonio. Puedes pensar en lo que te dé la gana, ¿no es así? Pero, ¿cómo puede torturarte lo que tú creas? Si lo que tú creas te tortura, estás realmente en un problema, ¿no es así? ¿Hola? No un problema pequeño, un problema fundamental. Porque el error fundamental es este. Has interpretado erróneamente tu realidad psicológica como existencialmente verdadera. La psicología es lo que nos inventamos. Podemos inventar lo que queramos. es un drama, un drama mental que estás creando. Al menos sé un buen director. ¿Hola? Mira, solo tienes que aprender un poco de dirección. lo que debe suceder aquí debes decidirlo tú, ¿no es así? De lo contrario, si no sabes cómo dirigir un drama, al menos debes detenerlo y sentarte. Debes observar un poco lo que está sucediendo. Al menos una vez cada tres o cuatro horas. Simplemente cierra tus ojos por dos minutos. Solo ve lo que está sucediendo. Ahora mismo, ¿necesita esto comer? ¿beber agua? ¿Con solo respirar está bien? ¿Qué sucede? ¿Hola? ¿Vale la pena prestarle tanta atención a tu vida? Pregunto. ¿Tu vida tiene tanto valor? Por favor, hazlo entonces. Entonces, este es un buen momento. Los siguientes diez, doce meses. Vamos a en el mes de diciembre cuando hará calor, pero será agradable. Haremos ese mes es el mes de sadhana aquí en el centro de Isha Yoga. Entonces, este es un buen momento para uno que sabe. Para alguien que está apto para la vida, todo momento es un buen momento. Alguien que no está apto para la vida siempre está viendo cuál es un buen momento, cuál es un mal momento. Si estás apto para la vida, todo momento es un buen momento. Hagamos que suceda. Chau. Chau. Gracias por ver el video.